... Buenas tardes, Arrachas León. Como veis hemos venido una delegación de H. Bildu Para observar el proceso de referéndum que se va a llevar a cabo mañana en Escocia De igual forma para aprender sobre este proceso Y como no, para traer nuestro apoyo a la población de Escocia No somos nosotras ni nosotros los que debemos decir Qué es lo que deben votar los ciudadanos y ciudadanas de este país, de Escocia Pero sí tenemos claro que el futuro de esta nación, de este país Se garantiza con el voto positivo Un voto que garantizará el desarrollo de esta nación Socialmente, económicamente y culturalmente En segundo lugar, debemos señalar también Que nos impacta y de alguna forma nos da envidia La normalidad con la que se ha desarrollado todo el proceso Desde el acuerdo entre el gobierno del Reino Unido y el gobierno de Escocia En el cual acordaron los mecanismos y las claves En base al principio democrático por las cuales la sociedad de Escocia Decidirá libremente su futuro Estamos hablando de una cuestión de voluntad política Y no de voluntad jurídica Y en tercer lugar, queremos decir que lo que se va a producir aquí en Escocia Escocia es un ejemplo para todo el mundo Ya que lo normal en el mundo del siglo XXI es que todas las naciones y todos los pueblos Puedan decidir democráticamente y libremente su futuro Y esperamos que en el futuro, en un futuro cercano En Euskal Herria, los ciudadanos y ciudadanos de Euskal Herria Podamos decidir nuestro futuro institucional de igual forma Al igual que lo van a hacer aquí